De pueblo en pueblo Al aire de la alegría Bendita sea la boca Que se habla en tu nid Alrededor de una copla Que a todos nos da de vivir Copla que arde en la garganta Y en la luz de la razón Verde la parra se va Si no es voluntad de todo Política no se sabría Y arrímate un poco al querer Que no se te escape la vía Por esa haría que abrir poder Escucha la guitarra loca Y llena tus ojos de sol Al ritmo de los cantantes Fertilizante Marcando el son El son del entendimiento Con su mijita de gorrión ¿De dónde sale esa voz Que al llegar al corazón Se derrama por la pena Yo no sé lo que tendrá Hoy la uno le da Escalofrío de entera Viene del pueblo la tierra Que en la sangre la escribió Que en la sangre la escribió La azar de su inteligencia Voz de uno, voz de dos De lo más harto que puedo Me tiro abajo a cantar Lo que más a gusto vuelo La flor de la libertad Política no se asaboría Y arrímate un poco al querer Que no se te escape la vía Por esa haría que abrir poder Escucha la guitarra loca Y llena tus ojos de sol Al ritmo de los cantantes Fertilizante Marcando el son El son del entendimiento Con su mijita de gorrión Música Música